Hola, bienvenidos en Tacones Televisión, hoy con un episodio súper chévere desde La Candelaria, esta localidad hermosísima de Bogotá y esta parte es el Teatro La Candelaria, por donde comenzó el nuevo teatro en Colombia. Tengo un contenido súper lindo para todos ustedes que quiero que me acompañen. Está Stephanie, es una nadora profesional que va a una competencia internacional y quiero que la conozcan y conozcan su historia. Pero nos fuimos al teatro, conversamos con el gran maestro de la actuación, Álvaro Rodríguez, que tiene un proyecto nuevo que se llama La Casa TEA, que también quiero que conozcan. Además hablamos del Festival TEA y cerramos con Doña Patricia Arisa, esa gran actriz, gestora cultural colombiana, directora de La Candelaria y además ex ministra de Cultura, Isabérez, para no decirle el título completo de este puesto. Un episodio sumamente bonito para todos ustedes, que espero que lo disfruten y que me acompañen hasta el final. No se vayan, bienvenidos a Enta con Este V. Enta con Este V llega a ustedes gracias a Arayet, la línea aérea de los dominicanos y del continente. Y al Gran Ventana Resort, todo incluido, en Playa Dorada, Puerto Plata, República Dominicana, el país que lo tiene todo. Estefany Ibáñez, una nadadora profesional colombiana que va a una participación en Dubái. Quiero que conozcan su historia y que apoyen esta iniciativa tan bonita y ese esfuerzo que hace esta niña encantadora colombiana. Ahí les va, conozcanla. Mire, esta es la competencia. Esta es una gran nadadora colombiana, profesional de alto rendimiento, ¿no? Estefany Ibáñez, mire con la pinta, porque quisimos hacer este encuentro con ella. La conozco desde que está en La Panza, es hija de una gran amiga. Y verla convertirse en una gran nadadora acá en Colombia para mí ha sido de mucha alegría. Estefany, bienvenida en Tacones. Muchas gracias. Es tan bella. ¿Cómo es eso que nació para ti la natación? ¿Cómo fue eso? Bueno, ya desde hace muchos años, desde que tenía seis meses, mi mamá empezó a ir a los cursos de acuamotricidad, que ofrece la caja de compensación de Compensar. Entonces ahí empecé a nadar en cursos, solamente, perdón. Y luego, después de los años, yo empecé a ver a mi primo nadar, porque la mamá de él me cuidaba, entonces yo lo acompañé a los entrenamientos, que era en Madrid, cuando Kraken estaba en sus inicios, que eran una piscina llamada Colpein. Ahí pues yo lo empecé a ver y yo le decía como, mami, méteme al equipo, méteme al equipo. Pero bueno, por distintas circunstancias no se pudo iniciar el proceso desde ese entonces. Luego de unos años, me enteré de los intercolegiados que hace acá en Colombia, entonces yo dije, bueno, voy a inscribirme a ver cómo me da. De ahí, bueno, inicié el proceso, hice la primera fase, clasifiqué a la segunda, pero pues obviamente mi nivel era bajito, por lo que estaba en cursos nada más, entonces, pero al igual clasifiqué. Luego fui a la segunda fase, en la cual fue uno de los entrenadores de Kraken. ¿Es un equipo de natación? Sí, señora, es un equipo de natación de alto rendimiento. Entonces, bueno, él estaba ahí viendo y dijo como, esta niña tiene talento. Los ojos de los scout, claro. Es, claro, así es. Entonces, habló con mi mamá y le dijo, no, la niña tiene mucho talento, métela al equipo y al fin como que la logró convencer. Y fue en el año 2019, en octubre, que inicié el proceso ya a nivel competitivo. Ay, Dios mío, qué bonito. Los que me conocen saben que yo amo nadar, no con tanto talento así como Estefi, pero hago mis pininos. Estefi, tú participaste, además de todas las competencias que haces de natación y eso, en una competencia en San Andrés, en Isla San Andrés de mar abierto, que te va a llevar a una competencia internacional a representar a Colombia. ¿Cómo es eso? Así es, bueno, hace aproximadamente tres meses estuve participando en el Ocean Man de San Andrés, que el cual está en una competencia para un clasificatorio al Mundial de Uruguay. En la competencia, pues, la verdad no esperaba, pero quedé en el segundo puesto. ¿Cuántos eran? Eran 1.100 algo nadadores. ¿Ustedes están oyendo de 1.100 nadadores quedar en el segundo lugar? ¿Eso es mucho, Estefi? Sí, señora, pues, el segundo puesto lo logré fue en mi categoría, que iba de 14 a 19 años. En esta competencia clasificaban los 10 primeros puestos, pero, pues, o sea, digamos, en la mente yo dije, de pronto alcanzo a clasificar, pero, pues, al igual uno lo piensa así por encima. Pero ya luego conseguir el puesto y ya luego también la confirmación de que clasifica el Mundial me agarro con sorpresa. ¿Y cuándo es esa competencia? ¿Y qué quieres tú? Porque yo lo que quiero es apoyarte, porque te conozco, tu trayectoria desde que naciste, sé que has hecho un gran esfuerzo para llegar a donde estás como una nadadora de alta competencia. ¿Qué quieres tú? Es decir, ¿a qué aspiras? ¿Y cómo la gente puede apoyarte para representar a Colombia? Bueno, pues, ahorita la competencia del Mundial es del 11 al 15 de diciembre. ¿En diciembre? En Dubái. En Dubái, exactamente. Entonces, bueno, o sea, digamos que para poder ir allá yo necesitaría apoyo, porque lastimosamente esta competencia, como al no ser una federada directamente de las que ofrece la FECNA, que es la Federación Nacional acá en Colombia de Natación, pues, no están ofreciendo el apoyo directo. Tienen que costearse ustedes los costos para ir hasta Dubái y la participación. Así es, entonces, digamos que estamos buscando apoyos de personas que tengan como el ánimo de apoyar el talento, en este caso de la natación, que además de hacer, en este caso, natación a costa abierta, también me especializo en natación de carreras. Es decir, tú necesitarías los dos tiquetes para ti y tu acompañante, ¿sí? Los dos tiquetes de Bogotá-Dubái, que puede ser Avianca o puede ser Emiratos Árabes, la línea aérea, para ustedes irse hasta allá. Y si aparece más financiamiento, pues, maravilloso. Pero yo creo que con los dos tiquetes quedaría genial, ¿no?, para ir a representar a Colombia. Sí, así es. Así puedo sacar adelante el orgullo de ser colombiana. Vamos a poner ahí, en la pantalla, tu número donde te puedan contactar o tu Instagram. ¿Tú usas Instagram? Sí, señora. Y al igual también estamos con una página web que se llamaba aquí, en la cual estamos recaudando dinero, pero pues al igual, si no se puede por ahí, también, pues, como estamos también buscando como el contacto de empresas o no solo de personas que estén dispuestas a ayudar, entonces, digamos que está esa opción también. Así es. Stephanie Bañi, esta colombiana, nadadora profesional, que quiere ir a hacer esta competencia de Ocean Mar, que es ese mar abierto en Dubái, ahora en diciembre, necesita el apoyo de los corazones bondadosos. La línea aérea, principalmente, que van de Bogotá a Dubái, para que puedan viajar, ella y su acompañante, a competir y a poner a Colombia en alto, porque se imagina que esa niña venga de regreso con ese título mejor, Ticho, vamos a salir todos ganando. Y aquí van a aparecer el teléfono donde se pueden comunicar contigo, tu Instagram y el Baki, para que el que quiere apoyarte, te apoye. Y vayas por esa corona. Así es, y muchas gracias. También tengan en cuenta que la natación es más que un deporte, es un arte, y especialmente en aguas abiertas, porque realmente no es fácil la resistencia que se debe tener, y además que, bueno, en este caso yo, la competencia que participé fueron 5 kilómetros. Entonces, nadar en contracorriente y todo eso, pues obviamente llega a dificultar las cosas, pero al final se puede lograr. Síganla en las redes, escríbanle al WhatsApp, busquen la cuenta de Baki para que apoyen esta iniciativa de esta colombiana que quiere ir a representar al país, en esta competencia de mar abierto en Dubái, atleta de alto rendimiento, nadadora colombiana. Gracias, Tefi. Muchas gracias. En Tacones TV llega a ustedes gracias al Colegio Americano, 155 años educando. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Y al Hotel Grand Park, la mejor estadía en Bogotá. El maestro Álvaro Rodríguez, ese gran maestro de las artes escénicas colombianas, nos invitó a su sala de teatro, el Casatea, y conversamos maravillosamente con él de su historia, de su trayectoria, de cómo está el teatro, la actuación y todo el arte en Colombia. Así que los invito a que me acompañen en esta linda conversación con ese gran maestro Álvaro Rodríguez. Maestro, ¿cuántos años ya en ese mundo de la actuación? Mi amor, yo desde niño, sí, tuve la fortuna de hacer que quería algo en Semilla Valle. Ah, que usted es Valle 1. Yo soy de Valle 1. Con tres, con tanta sabrosura. Pero Valle 1 paisa. Valle 1, sí, el valle. El norte del país. Exacto. He trabajado por la portillera central. Sí. Es una región cafetera. Correcto. De una familia muy numerosa. Me imagino. Por favor, ¿y qué hacías para hacer nada? Mi papá quebrado. Y su mamá quebrado. Entonces teníamos equipo de fútbol, de basquetbol, de voleibol. ¿En la familia? En la familia. Claro. Porque no teníamos juguetes. Ay, tan lindo. Entonces nos tocaba, pues, el ingenio. Sí, la calidad. Para hacer las pelotas, para toda esa vaina. Y yo eso lo agradezco inmensamente a la vida. Porque eso me permitió tomar muchas herramientas para el oficio del teatro, del cine. Es decir, la actuación. Yo escuché, yo escuché a alguien que admiro mucho decir que en el teatro había encontrado la libertad absoluta para decir lo que pensaba sin ofender a nadie. Y eso era hasta la política. ¿Qué usted dice de eso? Exactamente. No, es que el teatro y el arte en general siempre da cuenta de los acontecimientos de la humanidad. Y de su tiempo. Y el teatro, pues, obviamente, y el cine, pues, habla de los seres humanos, habla de los otros. Así es. De los congrediciones. Entonces, saco de los últimos que andaba, preg, que todos somos melancólicos, tristes, amorosos, celosos. Y eso me gustan los personajes. Sí. No me gusta el concepto, es que lo bueno o malo. Yo creo que somos de todo. Pero usted siempre lo ha llamado más para personajes fuertes. Para, como diríamos en Colombia, que ya yo aprendí, personajes gaminosos. Con chuchacas y pepecacán. En los personajes buenos no creo. Mira una cosa, maestro. Usted ha hecho grandes obras, grandes piezas de todo tipo, en el teatro, en el cine, en la televisión, que han marcado a muchas generaciones. Usted me contaba que estuvo en República Dominicana, en el Festival Funglode, que es el festival que hace la Fundación Funglode, y que presentó esa icónica película, Perro como perro. Esa película, esa película es un reflejo también de una Colombia que estaba ya escondida. Exactamente. Este tipo de violencia que existe en política tiene que ver con lo que les digo, que el arte da cuenta de esos acontecimientos sociales, acontecimientos humanos. Entonces, en torno al narcotráfico, sí, y en torno al paramilitarismo, hay mucha literatura, hay mucha poesía, hay mucho teatro. Pero, inclusive, ahora que se movió el maestro Carlos José Reyes, él fue fundador desde que hace la candidatura. De los más antiguos. ¿O es más antiguo, maestro? No, de los más antiguos. Sí. Realmente, es un trío de personalidades, que fueron Santiago García, Enrique Buenaventura, y Carlos José Reyes. Sí, Enrique Buenaventura. Carlos José Reyes escribió unos volúmenes que editó el Ministerio de Cultura sobre la violencia en Colombia y la incidencia de esa violencia en todos los lenguajes estéticos, en todos los lenguajes artísticos, en toda la actividad cultural. Y eso ha sido muy, muy importante, inclusive en la danza. Pero, maestro, ¿no se ha contado ya lo suficiente de todo ese proceso que ha vivido Colombia? ¿O usted cree que falta contar más todavía? De todo ese proceso, comenzando, maestro, con la vorágine. Porque yo creo que por ahí fue que comenzó todo, 100 años ya. Es decir, en estos 100 años de la vorágine, acá, ¿no se ha contado todo lo que tenía que contarse de todo ese proceso de Colombia? ¿O usted cree que falta más el audiovisual? El audiovisual, es decir, toda la etapa de lo que llaman la violencia en Colombia, en los últimos 50, como antes de 300 mil muertos, donde en una época donde había muchos menos habitantes, eso arrojó toda esa cantidad de actividades culturales y de los diferentes lenguajes. Como una catarsis, sí, como una catarsis. Lo que siempre pasa, como con la guerra mundial, ¿cuántas cosas nos han hecho? De todo, desde lo más trágico hasta lo más cómico. Yo creo que el shopping ha sido el paradigma. Sí, de acuerdo con usted, de acuerdo con usted este cuento. Entonces, eso nunca acaba de matar todo, porque todo es como un ciclo. Se cambia la forma, más bien, se puede cambiar la forma, pero no el resto. Las temáticas no van las mismas. El arte es el que se inventa, ¿sí? Descubre maneras de dar cuenta de esos aspectos tan fundamentales de la ciencia de ser humano. Por eso los clásicos. Por eso. Son chéres, pero por eso morían y por qué ahora se hacen dirigentes. Miren, maestro, y esta casa TEA, en ese centro comercial, que antes era un centro comercial, ahora son varias salas de teatro experimental, se le podría llamar así, teatro experimental. Sí, teatro experimental. Sí, con son de pequeños teatros experimentales, que la gente viene a ver sus obras. Esto está muy chévere, ¿cómo fue esto? No, pues esto ha sido una pelea. El grupo realmente tiene ya como 25 años. Si no que nosotros ensayábamos, nosotros estaban a Candelaria, donde yo tengo mi corazón. O la corporación colombiana de teatro, o distintas salas, o plazas de mercado, las bodegas de mercado, o la calle, o canchas de basquetbol, hasta que se volvió esto. Fernando y yo, mis compañeros del grupo, me dijeron, Alvarito, encontré el local. ¿Y armaron estas cuatro salas? ¿Son cuatro, ¿verdad, México? No, esta sala. Esta. La de alfé, que ya existía. Ok. ¿Y la otra? Apareció la otra. ¿Y es un corredor a otra? ¿Y todos los fines de semana tienen presentaciones? Regularmente de actividad cultural. ¿Cómo que se llama? Yo diría que realmente son seis. Seis. Contribución a una escuela, pero ya va a ser partícipe en el estudio de teatro que tengo que estar ahora. ¿Cuántas películas es que lleva usted? Cuarenta y dos películas, ¿qué? Cuarenta y dos películas. Eso no, eso se dice rápido, pero no es tan sencillo. Cuarenta y dos películas. ¿Y cuántas series de televisión? Un montón. Ahí se han aprendido el número. Pero lo que pasa es que ahora en los últimos años trataba de... ¿Y apartarse un poco de la serie? Es que es un montón de material que sí. Sí, yo sé que sí. A no ser de que sea un trauma importante, sobre todo con la gente que hace sí. Sí, claro. Que sean audiovisuales realmente... Aunque cada vez están inventiéndome una de eso. Y como ahora hay tanta cosa. Me acabo de decir que ya tiene unas cuantas películas hechas que van a salir en estos tiempos. Sí, hay cinco películas. Y hago otra en noviembre en Santa Marta. ¿Cómo? ¿Y esa película de qué se trata? El hombre que quiere ser pez. Esa es la que... Y somos dos actores nomás. ¿En esa película? ¿En toda película? ¿Y esa cuándo sale? No, si apenas la vamos a... A la que van a grabar ahora en Santa Marta. ¿Y las que ya filmó, las otras? Pues estoy esperando, como depende del billete y de tantas cosas. ¿Para qué salgan? Hay una que se llama... Hay, entre otras cosas, una coproducción. ¿De quién? Con dominicanos. ¿Quién? Cuénteme quién. Mexicanos y colombianos. Y colombianos. ¿Y cómo se llama esa? Esa se llama Esa Noche. Esa Noche. Que es un taxista. Es una noche de un taxista en Barranquilla. Pero realmente la historia nació en Santo Domingo. ¡Ay, qué bonito! Esa Noche. Esa la veremos en cartelera. Sino que nació allá, sino que cultural y ambientalmente lo que más se parecía aquí era Barranquilla. Sí, República Dominicana y Barranquilla se parecen mucho. Por vainas de participación. Así es, total. Es decir, República Dominicana es una mezcla entre Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Allá nació la idea. ¡Qué maravilla! Aquí evolucionó. ¡Ay, pero qué interesante! Mírame esto. Si nos dejan hablar acá, nos dan cuatro horas y ningún canal aguanta tanto. Yo estoy muy feliz de haber venido a una escuelita, ¿no? Porque hablar con ustedes de la historia, del teatro, de la actuación, de todo lo chévere que tiene las artes escénicas en Colombia. Usted es un baluarte importante de las artes escénicas en Colombia. ¿Usted lo sabe, verdad, maestro? ¿O se lo han dicho? ¿Usted lo sospecha? No, aquí hay mucha gente metida, metiéndole el julepe a esto. Pero usted con su carisma, su entrega, le ha puesto mucha chispa a esto. Pues sí, todo el mundo, de alguna manera, ofrece su talento y su manera de ser, de probar. Así es. Bueno, muy bien. Maestro, muchas gracias, de verdad. Gracias a usted. Por esta conversación, porque ha sido una conversación muy bonita. Quiero tener maestros de la actuación, de las artes escénicas. Los que siguen mi trabajo saben que yo lo valoro mucho, porque yo creo que soy una actriz frustrada, maestro. ¿Qué sabía? Porque acá se le acabó la vida y todavía tiene mucho para recorrer. Me ofrecieron que me van a poner de matica o de lleva tragos o de lleva café aquí en una obra de La Casa Tea. Pero necesitamos una que sea con muchas flores. Sí, me va a poner así muchas flores. ¡Ay, cuente conmigo! Me la pone así bien floripondia. Muy bien, gracias, maestro, de verdad que sí. Gracias por la entrevista. Y a Natalia por coordinarnos y juntarnos. Ah, bueno. Y saludos a todos los paisanos tuyos. Sí, señor, que lo quieren para allá. Claro. Don Álvaro Rodríguez, gran actor colombiano, maestro de las artes escénicas colombianas, nos acompañó hoy en nuestra entrevista central. Muy amable. Aquí en Casa Tea también nos esperamos con brazos, corazón y telón abierto. Así es. En Tacones TV llega a ustedes, gracias al Colegio Americano, 155 años educando. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Y al Hotel Grand Park, la mejor estadía en Bogotá. David Bojacá es un actor, director, que nos va a contar un poco del festival de teatro que tenemos acá en la caravana, en este circuito de salas que hay en el Centro Comercial Ángeles. Así es. David, cuéntanos un poco, ya que estuvimos con el maestro Álvaro hablando de la historia de todo el teatro, pero este festival está muy chévere. Sí, pues bueno, te cuento que esta es nuestra segunda versión ya de este festival, porque bueno, pues aquí hay cinco, seis salas de teatro en este centro comercial y bueno, lo que queremos también es generar una red, porque sabes, digamos que aunque son locales diferentes, no es la competencia, esto no es una actividad comercial, es un circuito, nos ayudamos, nos prestamos un cable, lo que necesitamos. Entonces nada, vamos a hacer nuestra segunda versión del 8 al 12 de octubre. Ah, ya pronto. Mira, y entonces, ¿cómo se llama el festival? El Vuelo del Alcaravana. ¿Cuáles serán las obras que se presentarán en este segundo festival del Alcaravana? Bueno, pues tenemos de invitados, tenemos un invitado internacional, un compañero cubano que se llama, su grupo se llama Escena Abierta de Títeres de Cuba. También va a estar la fundación Actuemos del maestro Edgardo Román con la obra El Monte Calvo. Vamos a tener a la compañía Samadhi Creativa con una adaptación de la película Belleza Americana. Se llama... American Beauty. Sí, sí, sí. Bueno, es una comedia que el hombre se inventó a partir de ese texto. Y bueno, hay teatro de todo tipo. También va a estar unos amigos que se llaman Boroló Impro y es teatro de improvisación neto. Y esos, todos esos días, del 8 al 12 de octubre, ¿todos los días habrá presentaciones de estas obras? Así es, esto va de martes a sábado y vamos a tener, todos los días habrá funciones a las 6 de la tarde en alguna de las salas del Centro Comercial y a las 7 y 30 de la noche aquí en Casa Tea para que la gente que quiera venir a acompañarnos pueda ver dos funciones en un día. ¡Qué bonito! Festival de teatro, el Vuelo del Alcaravana, ¿aquí en el Centro Comercial Ángeles? En el Centro, en la Candelaria, aquí donde estamos, en la calle 19, entre cuarta y quinta, es esta, ¿verdad? O cuarta y quinta, ¿verdad que sí? Y en este circuito de salas de teatro hermosísimas, experimentales que hay, que son 6 salas y que yo creo que va a ser un banquete porque la gente que nos gusta el teatro experimental vamos a tener donde elegir, ¿no? Pues es que hay teatro para toda la familia y para todos los gustos y pues nada, la idea también es que la gente venga y vea teatro que además va a ser la semana de receso entonces es muy rico porque todas las entradas van a estar a 15 mil pesitos nomás 15 mil pesos son alrededor de 4 dólares para que la gente, los turistas que vienen que tenemos mucha audiencia internacional, venga y pueda disfrutar esta obra ¿Tiene red social el festival o el teatro? Claro que sí, nos pueden encontrar en Instagram, en X, en Facebook y en Twitter en todas estas redes en TikTok como arroba casatea Además tenemos también nuestra página web que es www.casa-tea.com.co Esto va a salir aquí en la pantalla para que vengan a conocer teatro TEA el circuito de salas que hay y este festival maravilloso en la semana de receso muy importante eso que acabas de decir la semana de receso escolar que hay acá en Bogotá que la gente sale a buscar qué hacer ahí está el plan, el parche, el teatro Claro, además porque mucha mucha gente viene en esa semana a visitar Bogotá también algunos viajan entonces sabes hay un ambiente como turístico, cultural bien chévere y además pues como dice Alvarito, nuestro maestro los esperamos siempre con brazos, corazón y telón abiertos Ay qué bonito ese maestro que nos encanta a todos él sabe que lo queremos Cásate, ahí lo siga y ahí se enteran de todo lo que es este lindo festival que habrá en este circuito de salas experimentales que tiene el Centro Comercial Ángeles en la Candelaria, no se lo pierdan Gracias David A ustedes, muchas gracias En Tacones TV, llega a ustedes, gracias a Arayet la línea aérea de los dominicanos y del continente y al Gran Ventana Resort, todo incluido en Playa Dorada, Puerto Plata República Dominicana, el país que lo tiene todo La maestra Patricia Arisa, una mujer dedicada a las artes en general ex ministra de Cultura y de Saberes de Colombia y con la que siempre es delicioso conversar unos minuticos con ella contándonos lo que pasa en el rato de la Candelaria el Festival FIA que ya arranca y todo sobre el arte y la cultura en Colombia Doña Patricia Arisa Doña Patricia Arisa, siempre es un honor verla porque es hablar del teatro, de la cultura, de las artes en Colombia y ahora así reforzada que viene Doña Patricia, qué gusto verla Muchas gracias, bienvenida aquí a Colombia A Teatro La Candelaria Doña Patricia, ¿por aquí fue que comenzó el Nuevo Teatro de Colombia? Pues es una de las salas y de los grupos, sí, pioneros del movimiento del Nuevo Teatro con el TEC y otros grupos también, la MAMA, varios grupos empezamos ese movimiento de la dramaturgia nacional y de valorar el teatro colombiano ¿Y cómo lo ve usted después de tantos años? Yo entiendo que uno de los atractivos fundamentales que tiene Bogotá es su oferta de teatro tantas salas, tantos actores, tanta gente que hace cosas por el teatro ¿Lo sigue viendo usted así? ¿Está contenta con lo que ha pasado en todos estos años? Sí, claro, aquí hay un movimiento diverso también muy comprometido con el entorno, con la vida, con lo que pasa y muy interesante aquí estamos en un taller ahorita de teatro sobre apreciación teatral hay una oferta diaria de las salas independientes enorme Maravilloso, y a todos los precios, ¿no? y para todos los gustos, y para todos los sabores Claro, y para toda la diversidad también de propuestas es muy importante el teatro colombiano ¿Cuándo viene el festival independiente que usted hace? que fue la última vez que nos vimos ¿es como que se llama festival independiente de teatro? Tenemos dos festivales uno que se llama Mujeres en Escena por la Paz que tiene 33 años y otro que se llama Festival de Teatro Alternativo Correctamente, ese ¿Cuándo viene el alternativo? El alternativo, el año entrante vienen los dos en el mismo año, uno en el primer semestre y otro en el segundo semestre el primer semestre va el alternativo y en el segundo semestre el de Mujeres ¿Y todas estas salas acá de la Candelaria estarán involucradas? Todas, todas están involucradas ¿Con diferentes propuestas? Con diferentes propuestas, pero con un propósito de visibilizar el teatro que hacen las mujeres también Y hablando de mujeres ese paso suyo como Ministra de Cultura Si hay algo que llamó mi atención en este gobierno de Gustavo Petro fue que cuando usted la nombró ministro media humanidad estaba feliz ¿Usted lo sintió tan bien, verdad que sí? Pues para mí fue una causa más que un cargo y yo creo que hicimos algunas cosas importantes empezando por el cambio de nombre y ahora se llama Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes ¿Por qué ese nombre, Doña Patricia? Pues porque es más plural y más democrático aquí hay muchas culturas en Colombia no hay una sola y también hay muchos saberes que hacen parte de la cultura y el arte hay que nombrarlo en el Ministerio ¿Y usted tenía ese nombre planeado desde hace mucho tiempo o le surgió así? Me surgió estando dentro del Ministerio porque me di cuenta de que con ese nombre se abarca el espectro cultural de manera mucho más amplia y democrática Claro, qué maravilla siempre verla usted escucharla hablar con esa pasión con ese amor por el teatro tantas generaciones que han pasado por sus manos ¿Usted ha dedicado a formar mucha gente aquí, Doña Petro? Pues no sé si mucha pero la que se ha formado aquí permanece eso es lo más importante ¿Teatro La Candelaria tiene alguna propuesta en estos días? Sí, estamos montando una obra nueva estamos haciendo temporadas siempre estamos haciendo talleres y estamos en conexión con todas las salas con todos los grupos vamos a tener un encuentro de teatro en el Festival de Artes Vivas que se va a hacer ¿La Candelaria también estará en el circuito? También el 6 y 7 de octubre acá con Camilo Esa es la obra, Camilo ¿De qué se basa esa? La vida y obra del sacerdote Camilo Torres un sacerdote rebelde muy interesante ¿Y usted va a estar ahí dirigiendo? Más o menos Dirigiendo y ¿Y actuando? No, dirigiendo Dirigiendo Muy bien, bueno pues ya saben este Festival de las FIAC o de las Artes Vivas que es en octubre arranca el 9, ¿verdad que sí? No No, arranca el 4 creo El 4 de octubre y dura como dos semanas 14 creo Correcto Es un festival hermosísimo que va a acaparar la atención del mundo acá en Bogotá y qué bueno que La Candelaria esté donde comenzó el Teatro Nuevo de Colombia maravilloso Siempre lindo verla, Doña Patricia Gracias por invitarnos a La Candelaria este teatro maravilloso y es un honor siempre estar cerca de usted Muchas gracias Divina Doña Patricia Arisa una maestra de las actuaciones si yo la comparo ¿A usted no le importa que yo la compare con alguien en República Dominicana? No Hay muchas actrices por ejemplo Doña María Castillo Doña María Castillo es una de las grandes actrices de República Dominicana y sí y usted es más o menos una María Castillo para nosotros Divina Doña Patricia Arisa con nosotros en Tacones Televisión esta maestra de las artes escénicas en Colombia en Tacones TV llega a ustedes gracias al Colegio Americano 155 años educando una vez del Colegio Americano siempre del Colegio Americano y al Hotel Grand Park la mejor estadía en Bogotá Desde el Teatro La Candelaria acá en esta localidad tan hermosa histórica llena de arte y de cultura acá en la ciudad de Bogotá les mando un fuerte abrazo yo espero que les haya gustado nuestro contenido de esta semana que hicimos con mucho amor para todos ustedes un abrazo que viva el arte que viva la música que viva la gente que viva la vida abrazos para todos desde Bogotá todo mi cariño y esto fue en Tacones TV para todo el continente ¡Gracias!